No sabía pensar que sabía quién eres tú No sabía que dentro de ti deba encontrar la luz No sabía que existía un mundo así No sabía que podía ser tan feliz Y la vida pasaba de largo vacías en emisión No había nada flotando en el aire abrazándome el corazón Y llegaste tú y me volvió el sol Y llegaste tú y el mundo se paró Y llegaste tú y me comprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú una bendición a un recuerdo al momento en que todo sufrió Y llegaste tú y me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú una bendición a un recuerdo cuando llegaste tú Y llegaste tú y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú una bendición a un recuerdo al momento en que todo sufrió Y llegaste tú y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú y me sorprendió el poder que había en este amor